Hola gente linda, creo que están súper bien. En esta ocasión nos venimos a conocer la granjita 4x4 ubicada en Guatuzo de Patarrá, en calle Tibra para ser más exactos. Salude. Franco, salude. Deiker, salude. Y Tiago. ¿Y este Tiago? Hola. Están ubicados aproximadamente a 3 kilómetros de la terminal de buses de Guatuzo de Patarrá. Mi montañero Max, que era blanco y terminó como un chocolate. Un lugar chivísimo, se los recomiendo para pasar y disfrutar un domingo en familia. Tienen animales, una belleza. Muy importante este rótulo, por favor, tomadlo en cuenta. Tiene unos pequeños senderos. También tienen una mini cancha para darle unas mejenguitas. Vean, qué belleza de vista. Definitivamente. Bendito Dios por su hermosa creación y que nos permite disfrutar de esas montañas y eso tan lindo. Por ahí tenemos a los chicos jugando bola en la mini canchita. Por allá los otros chicos en el trampolín. Y por acá las chicas. Saluden, chicas. Vean, qué belleza de verdad. Por supuestísimo es muy importante, no podía faltar la comida. Aquí tenemos a mi mamá, encendiendo el juego. Mami, salude. Yo sé que no lo tengo. No hay que toque. La entrada a este lugar tiene un costo de 1.500 colones y si se consumen alimentos, en este caso, si se compra el desayuno, si se compra el almuerzo y demás, esta entrada no se tendría que pagar. Por acá les voy a dar el contacto del lugar por si en algún momento desean irse a dar un paseíto en familia, con amigos, inclusive hasta solos. Y este lugar tiene espacio para acampar, para tomar en cuenta también si en algún momento desean irse a retirar, ir a pasar un rato solitos, también se puede acampar en este lugar. Se los recomiendo. Se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!